Bueno, el Consejo Federal de Inversiones ha decidido hacer junto al gobierno de Río Negro el lanzamiento de créditos para la actividad productiva, para nuevos desarrollos, para el financiamiento de proyectos que tengan que ver con todos los sectores de la economía de la provincia de Río Negro y en ese sentido se va a hacer una presentación de los programas en un ámbito reservado a las cámaras empresariales, a los distintos sectores de desarrollo productivo de la zona andina y estamos convocándolos para que a través de los especialistas que tiene el Consejo Federal de Inversiones, la agencia oficial de la provincia de Río Negro, la Secretaría de Energía que es quien nos está acompañando en el desarrollo de estos productos podamos presentarles nuevas mecánicas de financiamiento con tasas reducidas a lo que es el mercado local y con un método de apalancamiento que es el fondo de garantía para aquellos nuevos emprendedores que quieran iniciar su actividad y en el marco de ese inicio de actividad no cuenten con el capital de trabajo o con los activos suficientes para garantizar el proyecto. Así que es de amplio espectro, va desde créditos de un millón de pesos a 1.300 millones de pesos dependiendo los tiempos, dependiendo el objeto y dependiendo las garantías disponibles. En paralelo se lanza una línea específica de financiamiento para empresas o corporaciones que sean administradas por mujeres o tengan alta representación de mujeres en el proceso de toma de decisiones del directorio o estén constituidas centralmente por personal femenino. El financiamiento es sumamente escaso y es el puente natural entre lo que es la paralización económica es el enfriamiento de la economía post proceso de evaluatorio centralmente de la principal moneda de anclaje que es el dólar el incremento del valor de los servicios públicos y la necesidad de recalentar la economía o generar productividad para sostener el modelo macroeconómico que nos han propuesto desde Nación. El financiamiento hoy es la única herramienta posible dentro del sistema económico para que el empresariado pueda subsistir a esta propuesta del gobierno nacional.